¿Qué me quieres? Dime, ¿qué me quieres? ¿Qué me quieres? Dime, ¿qué me quieres? Dime, ¿qué me quieres? Inimimimamimo Inimimimimamimo Dame, dame más amor Dame, dame más amor Dime que eres muy feliz Dime que eres muy feliz Cuando vienes junto a mí Cuando vienes junto a mí Dime, dame, niña más amor, dime, dame, niña más amor Dime, dime, mi ánimo, ven conmigo a donde voy, voy a darte mi querer y jamás te olvidaré Dime, dame, niña más amor, dime, dame, niña más amor ¿Qué me quieres? Dime, ¿qué me quieres? ¿Qué me quieres? Dime, ¿qué me quieres? Dime, dime, mi ánimo, ven a darme más amor, ven conmigo a donde voy, voy a darte mi querer Dime, dime, mi ánimo, dame, dame, más amor, dime, que eres muy feliz cuando vienes conmigo Dime, mi ánimo, ven conmigo a donde voy, voy a darte mi querer y jamás te olvidaré Dime, dime, mi ánimo, dame, dame, más amor